Continuamos, estás en Un Cuarto de Expresión. Ya regresamos a Un Cuarto de Expresión y seguimos transmitiendo desde la UCO de aquí de Querétaro. Claro que sí, queremos invitarlos a que no se pierdan el casting para la tercera generación de Un Cuarto de Expresión. Tú puedes formar parte del programa de televisión de la Secretaría de la Juventud. Así es, este próximo 5 de diciembre ustedes tienen una cita para vivir la experiencia de formar parte de Un Cuarto de Expresión. Acude a las instalaciones de la CJV, inscríbete y forma parte de este programa que está hecho especialmente para ellos, Lalo. Claro que sí, Chuyo, y es tiempo de ir a un reportaje especial, ya que estuvimos presentes en el quinto aniversario de la revista Maxwell y tenemos una entrevista con Cristian Herrera, quien es director editorial de la revista Chécalo. No te lo puedes perder, estás en Un Cuarto de Expresión. Hola amigos de Un Cuarto de Expresión, bienvenidos a este reportaje especial. Hoy nos encontramos en el quinto aniversario de la revista Maxwell. ¿Y qué les vamos a tener, Chuyo? Vamos a tener todas las imágenes y todo lo que va a pasar en esta gran fiesta de aniversario. Como ustedes ya saben, esta revista que siempre nos trae los mejores reportajes y las mejores recomendaciones de los lugares más selectos de Querétaro, Andrea, pues vamos a estar compartiendo con ellos su fiesta de aniversario. Así que acompáñenos a festejar a la revista Maxwell. Gracias por ver el video. Chicos, nos encontramos nada más y nada menos que con Cristian Herrera, él es el director de esta famosísima y agradable revista. ¿Cómo estás, Cristian? Feliz, con un poco de frío, pero muy contento de esta alfombra roja. Apenas empieza la fiesta y, bueno, pinta para bien, pinta para bien. Así es, Cristian, platícanos, ¿qué significa para ti estos cinco años y cómo ha sido el trabajo durante este tiempo? Pues nada, son un sueño hecho realidad, mucho, mucho esfuerzo, han sido hasta complejos, muy felices también, ha pasado de todo en la revista, pero lo hemos logrado. Estamos cumpliendo diez años a nivel nacional, cinco años en Querétaro, un año en Estados Unidos, entonces eso habla de la marca que ya está un éxito, ¿no? Felices. Así es, un gran trabajo. Sí, contentísimo. ¿Y cómo te sientes y qué esperas de esta gran fiesta? Ay, feliz, satisfecho, con una gran responsabilidad, porque cada año es más complicado. La gente me pregunta, ¿y ahora qué vas a hacer para el siguiente año? Ni yo lo sé, pero esta noche nos vamos a divertir y, de verdad, la fiesta que tenemos ahí dentro preparada es un monstruo, de verdad, es un monstruo, se van a divertir muchísimo. Hay tanta creación dentro, tanta gente, artistas, son artistas. Así como ustedes están viendo ahora, tenemos artistas desde la alfombra roja que están haciendo su arte y eso es lo que queremos, involucrar el arte a la cultura y diferentes formas de pensar, todo en una misma revista, esto es lo que hacemos y esto es lo que vamos a hacer esta noche. Muy bien, muchísimas gracias, Cristian. Nosotros seguimos aquí en la fiesta, claro que sí, muchas felicidades. No, a ustedes, gracias por estar con nosotros, de verdad. Muchas gracias. Seguimos con más en Un Cuarto de Expresión. Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias.